de la ciudad. Listo el reporte del tiempo, buenos días, qué gusto saludarlos y acompañarlos con mucha información. En este miércoles ya llegamos a mitad de semana y las precipitaciones se mantienen en la ciudad. Hay que recordar que estos chubascos, aunque ocasionales en algunos casos, bueno, todavía son importantes, hay que exhalar precaución al momento de salir de casa y considerar este panorama lluvioso y después va a empezar a aumentar la temperatura. Es importante mencionarlo, la humedad impulsada tanto del Golfo de México como del Pacífico hace que en algunos sectores se mantenga esta probabilidad de lluvia. Para esta tarde, la temperatura máxima alcanza veinticinco grados. En la ciudad de México, templado, cielo parcialmente nublado, chubascos ocasionales. La probabilidad de precipitación se mantiene en un cuarenta por ciento, especialmente esta tarde. Por la noche va disminuyendo la probabilidad hasta un veinte por ciento, parcialmente nublado con diecisiete grados. El ambiente ya va a ser fresco al concluir la jornada y durante los próximos días aumenta todavía más la temperatura o se mantiene con ese ambiente entre templado a ligeramente cálido. Mañana jueves, medio nublado, mínima de doce, máxima de veinticuatro grados. La probabilidad de lluvia en un veinte por ciento. Regresan estos chubascos ocasionales, primero el viernes, después, para el próximo sábado, va aumentando otra vez esta probabilidad de precipitación. Desde un treinta hasta un sesenta por ciento. Mayormente nublado con tormenta eléctrica, trece a catorce grados como mínima, máxima de veinticuatro a veinticinco grados. Estas mañanas todavía ligeramente frías, será la tendencia, por supuesto, ya estamos en otoño, y es habitual en esta temporada del año que empiecen a disminuir más los valores. En Ecatepec, en Texcoco, Nesa, en Chalco, Atizapantla, en Pantril, Naucalpan, también para el Estado de México, hablamos de lluvia esta tarde especialmente. Mayormente nublado con tormenta eléctrica, con dieciocho a veintidós grados como temperatura máxima, esperando un ambiente fresco en prácticamente todo el Estado de México. Hasta aquí el reporte del tiempo. Continuamos con más.